En esta liga femenina, lo hizo en la fecha 1, ahora tiene la responsabilidad del clásico, es habitual su presencia en la liga femenina de fútbol, y ahora tiene la responsabilidad de dirigir este universitario Alianza Lima a las 8 de la noche, juega municipal hoy día en el Andrés Bedoya, partido que también va a ser transmitido por la pantalla de Movistar Deportes para que se vayan acomodando, para que vayan ordenando la agenda. Ya saben que vamos a regalar dos entradas dobles para el Superclásico de mañana de la liga 1, dos entradas dobles para el Superclásico de mañana. Los árbitros, ahí está, vemos Elizabeth Benítez, Ábalos y Falcón, los árbitros que completan la terna para el día de hoy. Y ahora vamos a conocer las alineaciones que llegan gracias a Movistar, las 11 que manda el local, las 11 de Universitario de Deportes, Carla López, Fabiola Herrera, Stephanie Espino, Sabrina Ramírez, Scarlett Flores, Sioxana Canales, Geraldine Cineros, Milena Tomaiconza, Eben Pizango, Cindy Novoa y Rosa Cabero. Son las dirigidas por Paolo Maldonado. Mientras que Alianza Lima, el equipo del barrio de Matute, el equipo de la victoria, va a alinear de la siguiente manera. Hoy, en el arco, con la camiseta número 1, Ani del Carpio, Neidy Romero, Katherine Bringas, Gladys Dorador. Todos le llaman Sandy. Jocelyn Miranda, Adriana Lucar, Sandra Arevalo, Alison Reyes, Xiomara Canales, Heidi Padilla y Tassilla. Ahora, las dirigidas por Samir Mendoza. Las alineaciones llegaron, gracias, a Movistar. Bueno, no se guardan nada, ninguno de los dos técnicos, ni Samir Mendoza por el lado de Alianza Lima, ni tampoco Paolo Maldonado. Ahí tenemos en imágenes a Xiomara Canales, que el día de hoy va desde el arranque, recordando que en el debut de Universitario fue suplente y cuando ingresó, Lino, hizo dos goles ese día a Xiomara Canales y ahora va como titular. Ahí está la imagen de Elizabeth Tintaya, árbitro principal del partido, conversando con Neidy Romero, Paolo Maldonado en el banco. Profe, cuando quiera arrancamos. Ah, aquí estamos listos. Nos acomodamos, entonces. Amigos de Movistar Deportes, cuando vemos el banco encabezado por Samir Mendoza, el banco de la visita, el banco de Alianza Lima. Se juntan los hinchas universitarios en la tribuna de Oriente, para que el aliento se haga sentir mucho más. Y ahora sí, todo dispuesto. Amigos de Movistar Deportes, vamos a vivir los primeros 45 minutos de esta historia por la fecha 3 de la Liga Femenina de Fútbol. Juegan en el Estadio Monumental con arbitraje de Elizabeth Tintaya. Las oncenas de Universitario y Alianza Lima. Así se inicia el Superclásico. La mueve Lúcar para que salgan jugando a Alianza. La pelota se juega en campo de Universitario. Hubo falta. Rápida, falta, ¿no? 13 segundos, nada más vino. Rapidito. Contra la Bombardera, contra Adriana Lugar, será tiro libre. Favor de Alianza. Vino y rapidito, ¿te acuerdas que hablábamos en la previa? ¿Cuál era mi duda? ¿Quién iba a acompañar a Fabiol Herrera en la saga central? Es Eben Pisango quien acompaña a Fabiol Herrera el día de hoy. Perfecto. Hoy día, entonces, saliste de esa duda, que la tenías de hace buen rato. Sí, porque se ha quedado en la banca Kimberly Flores. Y Scarlett Flores va a jugar por el lado izquierdo. Y por el lado derecho lo hace Estefan Espino, habitual lateral izquierdo. Aquí se va a jugar a tiro libre a favor de Alianza. Para acariciar esa pelota, Masandra Arevalo en el área. Ya está la Bombardera, Adriana Lugar. Aquí está Arevalo. ¡Oh, pelota arriba! El balón se pierde por la línea de fondo. Será saque de meta a favor de Universitario. Bueno, primera jugada de balón detenido para Alianza Lima. Acaba de empezar el partido. Esa falta, creo que también acusa al nerviosismo, ¿no? Esos nervios que se dan siempre en los minutos iniciales. Unos minutos donde normalmente siempre ambos equipos tienden a estudiarse un poco. Pero como hablábamos en la previa, se conocen muchísimo. Se conocen muchísimo las futbolistas de Universitario y Alianza Lima. Aquí el fútbol continúa. Ya sale jugando Universitario. La pelota se va a jugar por ese lado del terreno. Está recuperando Alianza. Se presta la posesión una y otra vez. Larga para Lugar. Va a buscar la Bombardera. Estabilitada Lugar. No se jugará desde el costado. Es lateral a Pronax. En salida para la U. Yo te comentaba, Lleno, que ambos técnicos utilizan un sistema parecido, por no decir que es el mismo, porque ambos separan 4-3-3 en el campo de juego. Aquí una falta. Será tiro libre. Pelota en salida para Universitario. Hemos pasado ya dos minutos de esta primera parte. No hay goles. En el Monumental igualan 0-0. Alianza y Universitario. Va a ser salida larga. Está frente a la pelota para acariciarla. Eben Pisango, la encargada de ponerla del lado de Alianza. Será lateral a Pronax. Se acerca Universitario sobre el arco que defiende. Aníbal Carpio. Se jugó el lateral. El nuevo lateral a Pronax. Esperando para mostrar su fútbol, Sandra Arevalo. Esperando también Geraldine Cineros. Quería Cineros. Recupera Alianza. El nuevo lateral a Pronax. Pasaron 3 minutos rápido nomás. Desde el primer tiempo, sin goles. Igual es Universitario de Alianza. Para jugar con las manos. Xiomara Canales. Su hermana, Xioxana Canales. Juega con la nube del Universitario. Sacó Xiomara. Queda claro que familia de futbolistas. Aquí está. Para que salga largo ahora Alianza. De verdad que está en el medio, cerca de la frontera. Será lateral a Pronax. A favor de Alianza Lima. Pero en casi 4 minutos vino, cuántos laterales hemos tenido, ¿no? Por parte del Universitario, también de Alianza Lima. Trabado en el inicio. Muy, muy trabado. Poco fútbol en este arranque de partido. Y ese juega el lateral. Lateral a Pronax. Por ese lado del terreno se está intentando. En ambos lados, Juan. Estaba despejando Estefani Espino. Es nuevo lateral a Pronax. Que favorece a Alianza. Esperando a Torador. Esperando para mostrarse también Lady Romero. Que jugará con las manos en Canales. La van a buscar ahora a Adriana Lucar. Segunda falta sobre Adriana Lucar en este inicio de partido. No llegamos ni siquiera a los 5 minutos, Guino. Y bien lo marcabas hace un momento muy trabado. El inicio del Superclásico femenino en esta temporada 2022. La tienen muy bien referenciada a Adriana Lucar. Ahí está la falta sobre la bombardera. Será tiro libre. Que favorece a Alianza. La pelota parada del balón detenido. Vamos a ver si nos puede aprovechar Alianza en 4 minutos. De esta primera parte. En el área está la bombardera. En el área está esperando Adriana Lucar. En el área también. Va a esperar nueve mitas silla. El balón detenido para Alianza. Juego con Alison Reyes que va bien al cabezazo. Aquí está. Aperta en el área A de universitario. Que defiende al arco. Claro que el intento vale. Mira que cerca pasó en 5 minutos. La primera llegada clara fue este remate de Sandra Arevalo. Así es que se encuentra el balón luego de un despeje de Cindy Novoa. La futbolista que hoy viste la camiseta de universitario de deportes. Destaco esto porque en el 2021 vistió la camiseta de Alianza Lima. Y en el 2019 la de universitario. O sea que Cindy Novoa volvió a universitario esta temporada. Y bien por Sandra Arevalo, ex-sporting cristal. Estaba probando de lejos. Jugará con los pies Carla López. En 5 minutos. La salida larga de Carla López. La pelota es lo más alto del monumental. Alianza ahora. Va la bombardera. Aquí está Lúcar. Quiere encarar y pasar. Sigue Lúcar. Abajo. Se ganan los aplausos Fabián Herrera. Echa la pelota por un costado lleno lateral a Pronex. Es en ataque a favor de Alianza. Ya se muestra como opción de pase Lúcar. Que jugará con las manos a Catherine Bringas. La dueña de ese carril en Alianza Lima. Está jugando hacia adelante. Bringas. El centro que no prospera por parte de Nudemita Silla. La pelota se va a jugar en ataque nuevamente para Alianza. Estamos en 6 minutos. Este primer tiempo. Igual al sin goles. El superclásico del fútbol peruano. En la liga femenina. Universitario de Alianza. Ojo con este tío de Skiller. Vanay. Fue un trillo. Manor al medio. Está defendiendo Universitario. Que busca llegar sobre la liga de esa que por ahora. Ha tomado la iniciativa. Así sale la U. Espera. Sola libre de marca Cindy Roboan. Hace la pausa. Quiere pasar Cindy Roboan. Entonces había una falta. Sí, sí, sí. Se da un tiro libre. Se detiene el juego en 7 minutos de este primer tiempo. Así es. Le pegaron ahí a Cisneros. Y era el bien Cisneros, la futbolista de Universitario de Deportes. La que cortó fue Alisson Rey en la central. Y capitana de Alianza Lima. Que es un lugar digno para hacer la falta. Porque si no cortaba. Universitario iba a seguir avanzando. E iba a encontrar mal parado al equipo de Samir Mendoza. Novedades abajo. Altair Pacheco. En esta última acción. En la falta en prejuicio a Yeralmin Cisneros. Elice de Quintaya le reclamó. Le llamó la atención. Le dijo tranquilidad a Alisson Reyes. Estaba jugando hacia adelante. En Pizango. La jugada que termina en ataque. De Canales. Será saque de Arco. A favor de Alianza Lima. Moverá a Ani del Carpio. Pero vemos clarito como hay una presión en salida de Universitario sobre las chicas de Alianza Lima. Va a sacar a Ani del Carpio. Buscará la salida larga. Largera de Alianza. Aquí está Ani del Carpio. Sale largo Alianza. Quedó ahí nomás. El despeje quedó muy corto. Pero hasta afuera será lateral a Pronex. A favor de Universitario. A jugar con las manos la talentosa, habilidosa. Escarle Flores. Nuevo lateral a Pronex. Y nuevamente va Escarle Flores. Ahí se muestra. Ahí se muestra como opción de pase. Estaba mostrando a Susana Canales. Va Flores para el lateral. Le facilita las cosas a Alianza ahora. Que resuelve en salida. Otra vez Flores. Y es Flores. Mira Flores. Caprieta se jugará cerca a la frontera. Herrera avanza con una pelota. Universitario ahora. Está atacando el espacio. Está buscando. Milena. Toma y conza. Más Milena. Así que toma y conza. Mota el cambio de nuevo. Pero le sobró a todos. Escarle Flores. Vamos a pegar de ahí. Quiere pasar a Flores. Le pegaron a Flores. Entra fuerte de Heidi Padilla. Será tiro libre. A favor de Universitario. Así es. No queda la falta ahí sobre la futbolista. Que llega a la número 8. En Universitario de Deportes. Había un previo jalón. Me parece sobre Susana Canales. Pero dejó seguir Elizabeth Quintaya. Inteligentemente. Y luego sigue que mete en la falta fuerte. A Escarle Flores. Diendo primer balón detenido. Primer tiro libre. A favor de Universitario. Y va a quedar frente a la pelota. Susana Canales. En el arco esperando. A Daniel Carpio. En 9 minutos. Va a tener la posibilidad Universitario. Y mira como se van hablando ahí también. Adriana Lucar. No, mira. Justo te decía. Adriana Lucar con la número 6. Universitario de Deportes. Con Stephanie Espino. Ya se formó el Muro de Alianza. Está Canales frente a la pelota. A ver que prepararon. Ha llegado hasta el área de Alianza Lima. Fabiola Herrera. Espera también Kevin Pizango. A ver que prepararon. Mira lo que prepararon. Y luego toma el consa ahí en el centro. Pelota de Alianza. ¡Para todo! Así resuelve Alianza. La pelota continúa. La pelota ya es controlada por Ani del Carpio. Esta historia por ahora sigue cero a cero. Reclamada una falta en el área de Alianza Lima. Vamos a ver la repetición. Gino. No, se termina trabando solita. Ahí Milena Toma y Consa. No, aquí esta toma nos va a enseñar mejor. Porque es ella solita la que se termina trabando. Nada, nada. No, no hay nada. No hay falta. Aquí el fútbol continúa. Tiene la pelota universitaria. A ver. El balón se jugará antes del costado. Será lateral a Pronax. Por favor, ese alianza. Y está llegando Katherine Ringas. Se muestra Lugar. A ver. Va a Brindas para el lateral. La va a buscar la bombarde. Está cayendo Lugar. Le pegaron a Adriana. Se va a tiro libre para Alianza. Linda pelota parada para Alianza. Ojo. Yo creo que así como están las cosas, este partido se va a definir como una pelota parada. Es verdad. Hay una tercera falta ya en lo que va el partido sobre Adriana Lugar. Y rápidamente la que corre en Alianza Lima para patear ese balón es Padilla. Vamos a ver qué sale de este balón detenido. Lugar ya está en el área. Para buscar el cabezazo ha llegado Alisson Reyes. Para mostrarse también está esperando Sandra Arevalo. Activa Padilla. Pelota al área. Se la saque de arco a favor de la U. ¿Cómo están las cosas abajo? Se inserción es Aldair Pacheco. Por el lado de Alianza más tranquilidad. Hace un momento el profe Jair Mendoza está dando indicaciones a su defensa en la salida. Pero ya se sentó en el banco de suplentes. Quien se paró por primera vez en el partido fue el profe Paolo Maldonado. Incómodo e inquieto también con la defensa de Universitario. Y en las últimas jugadas mostró su malestar por la falta cobrada. Sale jugando Universitario. Ha recuperado Alianza. El balón se juega ahí en la frontera. La salida. ¿Será por delante? ¿Se la da? ¿Se la da? ¿Sabrita? ¿Se está sola? Prefiere atrás. Aníbal Carpio. Presión alta. Ahora. Nunca recuperó el Sabrina Ramírez. Salió bien librada Alison Reyes. Pelotas o largo. Se me fue en verde y esto vale. Va a ir ahí en busca de la pelota Dorador. A ver qué son de este duelo. Primero había llegado Xiomara Canales. Ahora sí Santi Dorador. Estaba defendiendo Fabiola Herrera. Será lateral a Pronax en ataque a favor de Alianza. Y eso es lo que te da Xiomara Canales en Alianza Lima. Es una lateral que siempre se proyecta y se suma al ataque. La número 15 de Alianza Lima. Se va a jugar en lateral a Pronax. Jugar a Xiomara Canales. Apura Xiomara con el lateral. No podía Santi Dorador. Pelota fuera. Lateral a Pronax. Ese ataque es para Alianza. Y va a esperar Santi Dorador. Y siempre está en el área. Luzcaro. Tomado por Fabiola Herrera en este momento. Ahora sí pasó Santi Dorador. Pelota atrás. Está el primero. A ver. El otro queda por ahí. El suelo de rebote. Venga a cerrar. ¡Gol! Se acabó Fabiola Herrera. Ya sale Universitario. El toque fue de Guilalín Cineros. La apertura es para que se muestre por ese lado. Milena Tomaikonza. Le da la vuelta. Ahora juega por izquierda. Está Flores. Ya la vieron a Flores. Se va a foro verde y va. Va a atacar el espacio. Ahora es Carlet Flores. Sigue Flores. La tercera la pronachis en ataque para Universitario. Interesante lo de Sioxana Canales. La número 9 de Universitario. Que retrocedió hasta el medio campo. Y que le puso ese pase a Scarlet Flores. Que es una de las alternativas que va a tener el equipo que dirige Paola Maldonado el día de hoy. Va Flores para el lateral. Espera Milena Tomaikonza. Se juega el lateral. Canales ahora. A ver si se saque del centro. Pasó Canales. A ver si se jugará desde el rincón. Si. Se jugará desde el rincón. A favor de Universitario. En 14 minutos. Buscará la U. Se va a jugar este tiro de esquina. Herbalife Nutrition. 14 minutos tenemos. Y siempre tienen algo preparado. Porque se acercó Milena Tomaikonza. A ver. Vamos a ver que prepararon ahora. Las chicas de Universitario. En el área ya está herrera. En el área ya está esperando. Eben Pizango. Se empezaron a formar las parejas. En área de Alianza Lima. Estamos en 14. Dale. Ya estamos. La orden de Elizabeth Tintaya. Para este tiro de esquina. A ver. Qué bien pasó. Uy. Se le acabó la caja. La parte de ese video. Terreno. Es saque de meta para Alianza. Pero se nota que ha trabajado mucho el tema de los balones detenidos universitarios de deportes. No solamente los tiros de esquina y no. Sino también hace un momento cuando tuvieron el tiro libre a favor muy cerca al área de Alianza Lima. Puso dos futbolistas universitarios en una pre-barrera que se terminaron abriendo. Mucho trabajo de pizarra por parte de Paolo Maldonado que es el técnico universitario. Jugador muy identificado con la U. Estamos en 15 minutos. Será lateral a Prodex. Va Scarlett Flores. Está esperando Alianz Cisneros. Está esperando también Canales. Se va por el de Arribales. Va Alianz Cisneros. A ver si en Cari pasa. La llevaron hasta el rincón. El balón se jugará desde la esquina. Nuevamente. Estiro de esquina. Erba Life Nutrition. A favor de universitario. Aquí en el superclásico femenino del fútbol peruano. Por ahora nueve goles. Por ahora estamos 0 a 0. Aquí se va a jugar la pelota parada. Y otra vez. Se juntaron Canales con Yoraldín Cisneros. Prefiere mandar la Canales al área. ¡Blingas! Nuevo tiro de esquina. Erba Life Nutrition. A favor de universitario. Vamos a ver si ahora la mandan al área. Está Canales frente a las pelotas. Se acerca Yoraldín Cisneros. A ver qué prepararon. Aquí está Yoraldín. Qué buena pelota para que pase Canales. Está defendiendo Alianza. El balón se va del terreno. El árbitro señala nuevamente. Tiro de esquina. Erba Life Nutrition. Pero mira cómo dos futbolistas. Terminan con dos futbolistas universitarios. Terminan compitiendo a cuatro de Alianza al línea. En este caso era Cisneros con Canales. Vamos a ver qué prepararon ahora. Ya toca mandarla al área. Aquí está. Sacarán desde abajo. Ani del Carpio. Así estamos viviendo. El superclásico de la Liga Femenina. Ya sabes. Si quieres llevarte entradas dobles y un pase al FanFest para el superclásico entre Universitario de Alianza Lima de mañana a domingo. Ojo. De mañana a domingo. Solo tiene que subir una foto viendo el clásico femenino. Solo tiene que subir una foto viendo el clásico femenino. Del fuera de juego la número 9 del fuera de juego en la número 9 de Universitario. Que te digo que en 17, casi 18 minutos, Guino, es un partido muy, pero muy trabado. Y se juega en ambas áreas. Estamos sacando a Ben Pizango. Busca la salida por ese lado del terreno universitario. Se ordena Estefany Espino. Verticaliza ahora la U. Va a buscar Sabrina Ramírez. Atrás Ani del Carpio. Aquí está Ani. Para buscar la salida la van a presionar Ani del Carpio. Aquí está Ani del Carpio. Ya sale Alianza. ¡Bringas! Otra vez Bringas. La presión de la U. Da resultados. Estaba cayendo Sabrina Ramírez. Debería unos seguidos del terreno. Tiene que sacarla, si no se va a complicar. Es lo que hizo. Y ahora Bringas que no. Insiste otra vez Universitario. Flores. Aquí va Flores. Scarlett Flores. Para que todo empiece. En el lado de Universitario empuja Fabiola Herrera. Hacia adelante ahora Fabiola. Toca la U. Bien. Ahí cortando los circuitos en el medio. Lady Romero. Gana metros. Avanza América. Buena pelota para Dorador. Que está gritado. Se viene Shandy ahora. En el área Espera Luka. Aquí está Dorador. En el área Espera Luka. ¡Oh! Se viene a la primera. ¡Oh! ¡Gol! 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 ¡Salima! Ella empezó la jugada. Sí, ella empezó la jugada. Ella la termina. Atropelló a Eddie Romero. Espera en el área. Lo gana Alianza ahora. Lo gana Alianza en el Monumental. El Superclásico por ahora. Se tiñe de Blanquia Azul. ¡Gol de Alianza! ¡Gol! ¡Erba Life Nutrition! Así es, Gino. Cuando vemos la repetición de la jugada. Era un balón que recuperó Alianza Lima en los pies de Neidy Romero. Que rápidamente se sumó al ataque. Estaba atenta Sandy Orador que saca a este centro. Y la número 5. Que era, como bien decías, empezó la jugada. Neidy Romero. Cabecea. No llega a despejar la gente de la U. Se encuentra el rebote de la misma Romero. Y nos dice que Alianza Lima en 20 minutos gana 1 a 0 el Clásico Femenino. El primer Clásico del 20-22. Y con esto Neidy Romero ya suma dos goles en esta temporada. Es la goleadora Blanquia Azul hasta el momento. Está ganando Alianza. El Superclásico. Sensaciones abajo. Aldair Pacheco. Mucha felicidad y alegría para la banca Blanquia Azul. Lo celebró muy efusivo el profe Samir Mendoza. El tanto de Neidy Romero. Quien fue la última anotadora del Clásico. Que se jugó el 4 de septiembre del 2021. Que le dio el título al elenco de Alianza Lima. Qué buen dato. Qué buen dato el de Aldair de todas maneras. Porque ya la había anotado a Universitario Deportes. Un gol que valió el título. Y ahora hay un balón detenido a favor de Universitario. Y quiero que te fijes, Gino, en la jugada. Esto lo han practicado. Pone a dos futbolistas delante de ella. Si Oksana Canales. Ya se paró frente a la pelota Canales. Ya espera el muro de Alianza. Vamos a ver en el área para buscar el cabezazo. Están Fabiola Herrera y Azul. Uy, también está pisando. Acá se viene Canales. Le pegó al arco. Lo que va por arriba será saque de meta a favor de Alianza Lima. Estamos en 21 minutos. Lo gana Alianza 1-0. Lo que debe pasar ahora por Universitario Deportes, Gino, es seguir manteniendo ese orden. Y sobre todo la presión alta en la salida de Alianza Lima. Cuando vemos que Daniel Carpio, la arquera blanquiazul, se da sentido. Se acerca a Elizabeth Tintaya. Pero te decía, lo que tiene que hacer Alianza Universitario es seguir manteniendo esa presión sobre Alianza que le surgió efecto. Porque terminó llevándole al error al equipo blanquiazul, que es muy rápido en la contra también. Rapidísimo. Transición de la defensa al ataque de manera inmediata. Lo que hizo Alianza. Y que le permite ponerse arriba en el marcador y estar ganando por ahora este superclásico femenino 1-0. ¿Qué pasó Aldair? Quedó sentida Ani del Carpio, quien es siendo atendida en estos momentos por el cuerpo médico de Alianza. Algunas jugadoras también se han acercado a hablar con Xavier Mendoza para recibir indicaciones. Precisamente Ney y Romero, autora del único tanto del clásico. Y aprovechan otras jugadoras también para hidratarse. Ahora, ha habido algunos problemas porque este gol por parte de Alianza ha generado la molestia y linchada. Que ha empezado a insultar también a las jugadoras de Alianza Lima. Y en banco blanquiazul calienta a Alexandra Zamora ante cualquier novedad. Así es, ¿no? Ale Zamora que fue titular en el debut de Alianza Lima frente a Sport Boys. Y también las chicas de Universitario Gino aprovecharon de juntarse a hablar en el medio del campo. Y vamos a ver la repetición del gol, ¿no? Mira cómo pica Sandy Dorador que se va abriendo para poder llegar al balón. Y sacar en primera a ese centro espectacular donde estaba en el punto penal, donde tiene que estar Ney Di Romero. Tremendo lo de Ney Di Romero porque ahí empieza la jugada. Acompaña muy bien. Y luego a base de potencia porque hay un control a medias. Luego del centro de Sandy Dorador. Pero a base de potencia gana la posición y termina definiendo ya con libertad. Y pone Alianza 1-0 adquiere Monumental. Una historia que todavía tiene mucho por contarnos. Que todavía tiene muchas páginas más. Por ahora lo gana Alianza 1-0. Será lateral a Pronex. Le favorece a Universitario. Jugará a Scarlett Flores. Vamos a ver quién se acerca como opción de pase. Quién se muestra. Aquí al lateral de Scarlett Flores. Se estaba acercando. Milena Tomayconza. Otra vez Flores. Busca tenerla. Busca tenerla. Ahora Alianza en salida. Ringas. Así sale Alianza. Sandy Dorador. Ha recuperado la posesión de la pelota universitario. Todo empezará con Carla López. López. La encargada de ponerlo más alto. Se complicaba en la salida. La buscan ahora. Lúcar. Otra vez Carla López. Un detalle no menor guino en lo que va de estas tres fechas disputadas. Es la primera vez que le anotan a un universitario. Y ojo que se complica en la salida. Pelota al arco. Sandy Dorador. Lo vio unos metritos adelantado a Carla López. Le quiso poner la pelota por arriba. Controló bien la arquera del universitario. Y ahora sale la U. Tiene problemas ahora universitario para la salida. Es nuevo lateral a Pronax. Que favorece al equipo Crema. Va a cambiar el Flores. Y junto a Daniela Fernández Basalo. Junto a Dair Pacheco. Junto al flaco Martín. Como director de cámaras. Aquí viene la pelota Alianza. Desde el fondo. Va a mostrarse Ani del Carpio. Lo va a presionar. La pelota está ahí cerca de la frontera. Fabiola Herrera. Se viene la U. Miren la toma de Concho. Está aquí nomás en top zona. Restringida. El hijo Brinkas por ese lado. Desde el costado va a jugar en ataque universitario. Lateral a Pronax. Universitario y no que la gran parte de su ataque lo ha recargado por el sector izquierdo en esta primera mitad. En estos primeros 25 minutos. Mira que buena pelota para Milena. Aquí está Milena Tomaikonsa. La sacamos Romero. Una de las figuras importantes que tiene Alianza. La autora del único gol del partido hasta el momento. Lady Romero. Otra vez. Busca la salida. Limpia Alianza. Lucar. Estaba luchando con Fabiola Herrera. La pelota de lo más alto del Monumental. Sale la U. Tira hacia la larga Milena. Acá se ve el universitario. A ver. Estaba cayendo Scarlett Flores. El árbitro señala. Falta. Será. Tira libre. A favor de universitario. Eso es lo que debe pasar en el equipo crema. Ahí no tiene que empezar a aparecer más Scarlett Flores. Que es la revolucionaria. La que realmente fue figura en el último partido de universitario de deportes. Cuando vemos la repetición de la falta sobre la número 8 de universitario. Ahí está la falta clara que cobró Elizabeth Intagno. Con pelota parada con balón detenido en 26 minutos de este primer tiempo va a buscar universitario Fabiola Herrera frente a la pelota. Ojo. Ojo. En el área como es costumbre suben las entranas universitarias para buscar el cabezazo. Aquí va Fabiola Herrera. Le pegó al arco. Sin dar rebote controla Ani del Carpio. Todo esto en 27 minutos. Salida larga de Ani del Carpio. Hubo falta en el medio en la frontera. Aldair te escucho. Sí, hubo falta contra Adriana Lucar quien ha quedado sentida. Y se va a ir recuperando de a pocos. Y justo le está explicando al árbitro del partido para ver si pueden sacar una tarjeta amarilla. Se acerca también Alison Reyes quien es la jugadora que va a lanzar desde el fondo. De acuerdo. Ahí está el bracito arriba de Espino. Sí, le dieron a Lucar. Estiro libre para Alianza. Estamos en 27. Ya espera Sandy Dorador. Recuperado universitario. Se mueve Cindy Novoa. Scarlett Flores. Más flores. Larga. La salida de Flores. Es lateral a Pronax para la U. Así es y nuevamente es Scarlett Flores encargada de cobrar este lateral. Hay un poco de desesperación en estos momentos en Universitario de Deportes al verse abajo en el marcador. Pero la indicación Aldair de Paolo Maldonado, ¿cuál es exactamente? Y justo el profe va a regresar a la banca porque está un poco disgustado con el planteamiento de Universitario. Y es lo que pasa al revés, ¿no? Porque en esta última jugada se vio una desesperación de Universitario y también desesperación de Alianza. Y es por eso que desde atrás, yo soy de Miranda, le pedía a Catherine Brinca que esté tranquila en la salida. Aquí va a jugar a lateral a Pronax. Aquí está Catherine Brinca. Va hacia adelante. Está recuperando a Universitario. Milena toma Iconza. La protege Milena. Nuevo lateral a Pronax. Le favorece a Universitario que está cayendo en 28 minutos esta primera parte. Luego en Alianza 1-0 sacará a Scarlett Flores. Se acerca para participar del fútbol Rosa Cabero. Se acerca Cindy Novoa. Aquí va Flores para que todo empiece en el fondo con Pizago. Uh, se complicaba en la salida. Y ahora... Agárrense. Porque se verá en el saco de Lucar. Va a la bombardera. Aquí está Lucar, 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 Lucar. Paso Lucar. Reclaman penal. La pelota se va por la línea de fondo. Lo reclaman penal los de Alianza. Quiero verla. Quiero verla de nuevo. Yo también, Guino. La verdad que se equivocó. Pizango ahí en la salida se apuró. Estaba atenta Sandy Dorador. Y acá tenemos a ver si hay falta o no sobre... Adriana Lucas. Se tira. No hay nada. No hay nada, es verdad. Bien ahí Elizabeth Tintaya, la jueza del partido. Aquí seguimos. Va a recuperar Brinkas para Alianza. Salida larga. Van a buscar ahora... Por ese lado del terreno a la bombardera. Adriana Lucar. Llegaba también Romero. El bronce jugará desde el costado. Deslatera la Pronex que favorece Alianza. Va a llegar Brinkas. Recorre todo el terreno. Y quien va a esperar como opción será Loemita Silla. También va a esperar Leidy Romero. La tiene cerca a Silla. Ojo, ¿ah? Y se acerca, dice Brinkas. Va Brinkas. Jugando hacia adelante. Recupera Universitario. Se presta en las pelotas. Llegaba a Silla también. Busca va a sacarla de ahí. Sin de nuevo. Es lateral a Pronex para la U. A ver, vamos a ver la anterior. Una vez más tenemos otra toma. Gracias al Flaco Martín, como siempre. Estamos en 30 minutos. A ver, vamos a ver si arriba. Porque abajo no hay nada. Sí, la agarra. La agarra. Abajo no había nada. Pero esta toma me deja claro que... Eben Pizango la jala a Lucar. Sí. Ya con esta toma, te digo... Es verdad. La cosa cambia. Sí, porque en la primera repe teníamos solamente el tema de las piernas. Y nos dimos cuenta que no había ningún toque. Pero ya con la toma abierta, abierta, sí veíamos ahí que Eben Pizango termina agarrando el brazo derecho a Adriana Lucar. Aquí el fútbol continúa. Domina el aperto universitario. Ahora sí será lateral a Pronex. Estaba cayendo Cindy Novoa. Se va a reanudar el fútbol. Esbringas la encargada del lateral. Todo empezará con Jocelyn Miranda. Miranda. Ani del Carpio. Estaba presionando por ese lado Sabrina Ramírez. Busca la salida de Alianza. La presión de la U. Que hace efecto. Y ahora Canales se tiró por derecha, ¿no? Milena de Maiconza se va a recostar por izquierda. Aquí busca la U. Recupera Neymi Romero. Ella es Andy Dorador. Lo estaban sacando. Pizango. Será lateral a Pronex. Busca universitario otra vez. Pelota afuera. No se fue. Ok. Busca la salida larga de Alianza. Recuperado la posición de la pelota universitario. Empieza a tocar. Empieza a jugar. En el lado de Alianza la U. Que pierde 1-0 como local. Lucar. Pero está muy sola. Buscará que alguien se acerque para asociarse. Va Lucar. Ya se apoya en el medio. Ahí trata de jugar Alianza. Pero no puede. Recupera universitario. Y es Indy Novoa. Aquí está Novoa. Que tiene un buen pase largo. Pero ahora se equivoca. Controla sin problemas. Ani del Carpio. Estamos en 32 minutos. Con gol. De Neidy Romero. Alianza le está ganando la 1-0. Se desespera. Si Oksana Canales la número 9. Ahí con el cambio de más que le metió Cindy Novoa. Le dijo. No, espérate un ratito. Porque todavía nos estamos acomodando. Aquí va Cindy Novoa. La puerta es para Canales. Otra vez Cindy Novoa. Tiene que resolver. En el fondo. Jocelyn. El fútbol continúa. Sandy Dorador. Arranca Sandy. Le dijeron que es top zona restringida. Llegaba Neidy Romero. Recuperada de la posición. Se llamaba una mano por parte de Alianza Lima. Pero le tenía pegada el sueldo. Por más, fuera en verde. Y esto va a Leidy. Va a atacar en el espacio ahora. Sabrina. También me dio. Uy, toma el consenso para el gol. Toma el consenso para el gol. ¡Al arco! ¡Milagro! ¡El arco de Alianza! En la línea se ha salvado. En la línea se ha salvado el equipo de Samir Mendoza. Bien ahí Miranda, ¿no? La número 8 de Alianza Lima. Que llegó a cubrirle la espalda a Ani del Carpio. No llegó a controlar bien ese balón. Milena toma y consa. Y ahí veíamos cómo aparecía milagrosamente para salvar a Alianza Lima. Ocho y Miranda. 33 minutos de la parte inicial. 1-0. Gana Alianza. Con gol de Leidy Romero. Se juega a la tela la Pronax. Sale Alianza. Presiona a la U. Ores. Carlos Flores. Buscaba tenerla. Pasión para Canales. El balón no se ha ido. La salida rápida es de Alianza. Mira el recorrido que hace el adorador. Aquí está el adorador. Se viene Sandy. Quiere pasar. Pero le gana bien Stephanie Espino. Sigue Stephanie Espino. Que bien salió Stephanie Espino. Lo comento en falta. Se va a decir que van a sacar tarjeta. Me parece que van a sacar tarjeta. A ver, confirmanos el de ahí, ¿sí? Sí. Primera tarjeta del partido. Y es para Sandy Dorador. Tras esa última jugada en contra de la futbolista de Universitario de Deportes. Y en la anterior, cuando se pedía a mano, a Adriana Lucas le fue a reclamar a Elizabeth Tintaya de manera fuerte. Y también la arbitra respondió y le dijo una más y amonestaba. Gracias a Aldair. La pelota de lo más alto, Lady Romero. A buscar Universitario. A ver. Sí, se va a Foremberde y esto va. El foco con Canales que está brindado. El foco con Milena de Maiconza que espera el centro. El balón se va a jugar desde el rincón. Será tirado a esquina. Que no, que se ve en salida. Es en salida a favor de Alianza Lima. 34 minutos ya. Pasaron de esta primera parte con gol de Lady Romero. Y terminó chocando ahí en llegar el Dean Cisneros. El balón, por eso es que saque de meta para Alianza Lima. Cuando había una jugadora de Alianza, Aldair, que está sentida. Sí, la autora del tanto, Lady Romero, la número 5 de Alianza. Y dan el visto bueno para que ingrese el cuerpo médico del conjunto blanquiazul. Con gol de Lady Romero, la dan Alianza 1-0. Y no van a tener que retirar del campo. Ahí tenemos la repetición de lo que fue la última jugada. Y sí, no vemos cómo termina chocando en el botín derecho de la número 10 universitario de deportes de Geraldine Cisneros. Cuando Universitario Guino empezó a cambiar de lado su ataque y a recargarlo más por la banda derecha, generó también más ocasiones frente al arco de Ani del Carpio. Pero tiene que aparecer Scarlett Flores, que es la futbolista diferente. Asociarse justamente con Cindy Novoa, con quien conversa en estos momentos. Y también de Geraldine Cisneros, que son las revolucionarias que tiene este equipo crema. Va a jugar en salida Alianza. Bueno, tiene que salir, ¿no? Tiene que salir Lady Romero. Sí, la tienen que tener fuera del campo. Pero no es nada grave, va a volver. Pero por ahora Alianza juega con 10. Aquí está Padilla. Lo va a complicar. Salida larga ahora. De Heidi Padilla. Bien ahí la presión de Cisneros sobre Padilla. Es lateral a la Prolex. Scarlett Flores la tiene cerca Milena Toma y Conza. La tiene cerca a Cindy Novoa. Se toma su tiempo Flores para el lateral. Ya se muestra como opción. Milena Toma y Conza. La pelota es para ella. Estaba bien referenciada. Sacará desde abajo Ani del Carpio. Y volvió Lady Romero en Alianza Lima. Muchas gracias, señora Aldair Pacheco. Ahí está la bombardera. Por ahora lo gana Alianza. 1 a 0. Va a hacer salida larga. Yoselin Miranda. Aquí está Miranda. La pelota. Quedó por ahí nomás. Lateral a Pronax. Favores universitarios. Scarlett Flores. Milena Toma y Conza. Lady Romero. Así se va a pelear esa pelota entre Canales y Xiomara. Las hermanas. Canales. El duelo de las hermanas, ¿no? Sí, el duelo de hermanas. Xiomara contra Xioxana. Ni se miran, ¿ah? Ni se miran. Ahí está Xioxana. Deja la pelota. Y su hermana Xiomara. ¿Quién va a tomar la marca? Y Xioxana, Canales. Domino universitario. Espino. Qué bien la bajosa abribe. Aquí está Ramírez. Lo está perdiendo ahora Ramírez. Será lateral a Pronax. A favor de universitario. Y cara a Espino. Canales. Canales. ¿Quién ganará el duelo? Xiomara o Xioxana. El verón se va del terreno. El árbitro señala. La pelota tranquila. Xioxana, ahí está. En 38 minutos. Se va a jugar a favor de universitario. Algo dice, ¿no? Xioxana, Canales. A sus compañeras en universitario de deportes. Está muy incómoda. Y le reclama a sus propias compañeras que no están jugando como deberían estar en los entrenamientos. Ojo que Paolo prepara una variante. Después me la cuento, Sandair Pacheco, porque se viene la U. Centro. Primer palo. La pelota cruzó la línea de fondo. Por eso será saque de meta para Alianza. Toda tuya, Sandair Pacheco. Sí, se va a venir al terreno del juego la número 18. Dayana Chiclana. La paraguaya argentina que hará su debut en el fútbol peruano. Y su debut también en esta liga femenina. Y Stephanie Vázquez con la número 12 vendrán al terreno del juego. Se va a cambiar en el ataque y también en la defensa. Paolo Maldonado ya sobre el final de este primer tiempo. Sale Alianza. La pelota está en el medio. Ha recuperado a Scarlett Flores. Atrás. Todo empezará con Fabiola Herrera. Cerca la tiene a Eben Pizango. Las socias en la saga de universitario. Se juntaron. Pizango. Salida larga de la U ahora. Va a buscar la pelota. Espino. Ella es Espino. Atapar por ese lado. Irá Sandy Torador. Sigue Espino. Vertiscaliza la U. Milena Toma y Conza. Mira qué bien pasó. Aquí está Milena. Sigue Milena. Sigue Milena. Se sacó dos. Tres. Sigue Milena. Hasta aquí lo más es top zona restringida. Le dicen a Toma y Conza. Me cayó en la pelota en la cara, me parece, Romero. Ha quedado muy sentida la jugadora de Alianza Lima, Aldair. Sí, la panita Neidy Romero, la número 5. Alianza quedó sentida. Otra vez ingresa al campo el cuerpo médico de Alianza Lima. Y se preparan dos modificaciones en Universitario de Deportes. Va a ingresar la número 18, Dayana Chiclana. Y el cambio va a ser por la número 7, Sabrina Ramírez. Ok, o sea, cambio de delantera por delantera. Y como bien decía Aldair, va a ser su debut en Universitario. Y en la Liga Femenina Peruana, Dayana Chiclana. Que de hecho tenemos muchas ganas de verla. Y no, las referencias que hay de ella son muy buenas. Y el otro cambio, la otra modificación va a ser el ingreso de Estefany Vázquez con la número 2. Reemplazando a Rosa Cabero con la 23. Se va Rosa Cabero entonces. Para que ingrese Estefany Vázquez. Familias enteras en la tribuna. Y hay que mantenerlo, Gui. No hay que mantenerlo porque hay que decir, en un momento hubo un pequeño altercado por acá por occidente. Así que mantengamos eso, ¿no? La fiesta familiar que es el fútbol femenino. Ahora, la indicación clara del banco a las jugadoras que van a ingresar y que también le contagian a sus compañeras, es que cambien de actitud. Gracias, Anahir. Estefany Vázquez tiene mucha velocidad y además es ambidiestra. Maneja los dos perfiles. El refuerzo extranjero de Universitario de Deportes esta temporada. Ya se recuperó Neidy Romero, ¿no? Sí, habían pedido el ingreso de la camilla, pero no va a ser necesario. Igual van a atender afuera del campo a la número 5. Neidy Romero, autora del único tanto del compromiso. Que es la segunda vez que va a tener que ser atendida en menos de 5 minutos fuera del campo. La autora del único gol del partido. Se va a renovar el fútbol. Interesante, ¿no? Por lo menos 4 o 5 minutos va a dar Elizabeth Tintay al final de los 45. Sí, con el ingreso de Estefany Vázquez va a pasar a jugar como lateral por derecha. Acompañando a Eben Pizango, a Fabiola Herrera y también a Scarlett Flores en la defensa. Va a buscar Lúcar. Aquí está Lúcar. Quiere callar la bomba. Aquí va Lúcar, pero está muy sola. Tiene que esperar que alguien se acerque para asociarse. Va Lúcar, se le fue la pelota. Será lateral. En salida lateral a Pranax. A favor de Universitario. Va a jugar con las manos Scarlett Flores. Cerca Fabiola Herrera. Cerca Cindy Novoa. Flores. El despeje de Bringas. Es nuevo lateral a Pranax. A favor de Universitario. Va a ir Flores. Si no. Escucho. Se van a jugar 4 minutos más. Gracias. Va a pedir a Yorandín Cisneros. Va a buscar Cisneros. Defiende Alianza. El despeje largo. Puede Jocelyn Miranda. Sin problema. Fabiola Herrera. Ahora Espino la vas a complicar. Pero va a llegar. Espino. Vázquez. Está Espino. Es Stephanie Vázquez que acaba de ingresar. Y no porque Stephanie Vázquez ha pasado a jugar al medio campo en Universitario. Perfecto. La tiene Vázquez entonces. Juega la U. Se muestra. Abre los brazos. Quiere participar en el medio. Pero no se la dieron ayer a Yorandín Cisneros. Tomé Romero en Alianza. De acuerdo. Ha recuperado Alianza. Para que la saque Jocelyn Miranda. Despeje largo de Miranda. Es Carleth Flores. Ella es Fabiola Herrera. Sale Herrera. La tenía cerca. Ata Silla. Salió bien Herrera. Ahora recupera Alianza. Será lateral a Pronax. Todo esto en 43 minutos del primer tiempo. Presiona. Busca Universitario. Ahora con Flores. Se acerca Cindy Novoa. Y Oralindín Cisneros. Es Carles Flores. Primer contacto con la pelota de Dayana Chiclana. Otra vez Chiclana. Quiere pasar Chiclana. La pelota de Dayana Chiclana. Sandy Dorador. Que está prestado con Amarilla. Está cayendo Sandy. Estilo libre para Alianza. No hay falta. No hay falta de eso. Xana Canales sobre Sandy Dorador. Pero ahora siento más natural esa línea defensiva de Universitario. Con el ingreso de Vázquez como lateral derecho. Y que pase a jugar Stephanie Espino en el medio campo. Por eso es que nació la última jugada de Universitario de Deportes. Necesita más compañía Cindy Novoa. Estaba muy sola en el medio campo. Aquí se va a jugar el tiro libre en salida para Alianza. Todo esto en 44 minutos. Lo está ganando Alianza 1 a 0. A ver. Salida a la R. Lea ha recuperado la U. Va a iniciar el recorrido Canales. Se lleva con la manito. Se lleva con la manito. Por eso será tiro libre. A favor de Alianza Lima. La mano fue clarísima. De Dayana Chiclana. Le sale Alianza. La tiene la pelota ahí en el medio. Heidi Padilla se apoya. Se jugarán 3 minutos más de este primer tiempo. Ahí está la voz del Monumental. Finalmente se van a jugar 3 minutos más. Muchas gracias señora Tair Pacheco. Vamos a ver cómo resuelve Universitario. Vázquez. Lateral a Pronax para Alianza. Bueno y sigan escribiendo y mandando las fotos. Ah ya sabes que si quieres llevarte entradas dobles y un pase al FanFest. Para el Superclásico entre Universitario y Alianza Lima de mañana domingo. Solo tienes que subir una foto viendo el clásico femenino. Utilizando el hashtag Liga Femenina por M Deportes. Entre todos los participantes elegiremos a dos ganadores. Va a salir Carla López. A López. Ha tenido poco trabajo en estos últimos minutos de la primera parte. Se ha jugado más en el lado de Alianza. Fabiola Herrera. Va Fabiola. Sigue Herrera. Más el arco de Fabiola. Está de Scarlett Flores. A ver cómo resuelve Canales. Canales, Canales, Canales. Estaban sacando la pelota sin falta. De manera limpia. El atero la Pronax para Universitario. Va Scarlett Flores. Canales. Va Canales. Se quiere meter Canales. Canales. El centro de Canales. Defiende bien Alianza. Va a buscarla ahora López. Adriana López. Sigue López. Estaba asociándose ahora. Juntándose por ese lado con Rosso. Le dan el lateral a Alianza Lima. Sí, le dieron el lateral a Alianza y se molesta el hinchado a Canales porque parecía que había tocado en tacilla. Pero es que seguridad tiene Alison Reyes para salir, ¿no? La capitana y central de Alianza Lima que no se complica ahí, ¿no? Despeja muy bien la número 14. Aquí está el lateral a Pronax. Salón clarísimo de Chiclana. La falta es clarísima. Sí, la jaló Renata. Serrafio libre en salida para Alianza. Sí, si hay falta sobre Miranda, la número 8 de Alianza Lima. Vamos a ver la repetición ahí, ¿no? No la golpea, en realidad, me parece, acá Chiclana. No es al momento de levantar la pierna. Es ahí la falta que comete la futbolista de Universitario de Deportes sobre la número 8 de Alianza Lima. Ahora muy... Muy rápido también la reacción de Yoseli Miranda que le toma la camiseta. Pero se sanciona la primera falta en este caso la infracción de Chiclana. Aquí se va a jugar el tiro libre en salida para Alianza. Se nos va esta primera parte. Se nos acaba el primer tiempo, amigos de Movistar Deportes. ¿Qué pasó ahora? Jugadora de Universitario de Caída, Andair Pacheco, te escucho. Sí, Fabiola Herrera. Y le van a sacar tarjeta amarilla a Adriana Luca por esta última acción en perjuicio de la capitana de Las Leonas. A ver si tenemos en algún momento la imagen. Ahí está, perfecto. Sí, hay un manazo sobre Fabiola Herrera, ¿no? Adriana Luca. Sí, sí, sí. Ahí está clarísimo. El juez de línea lo vio. Bien, amor, está Adriana Luca. Se va a jugar el tiro libre para Alianza. Bueno, el árbitro dio tres. Y ya se jugaron los tres. Y lo que pide en banco de Alianza Samir Mendoza, sus jugadoras, es que salgan del tumulto y no entren en las complicaciones con los reclamos de los jugadores de la U. Heidi Padilla la sacó larga Miranda. La pregunta está en la frontera. Ahí se va a luchar. Más universitario, lo que puede ser la última de esta primera parte. El lateral, la promoción salida para Alianza Amigos de Movistar Deportes. Esta primera mitad no ha terminado. Aquí en el Estadio Monumental. Con gol de Neidy Romero. Alianza Lima le está ganando a la U. Uno a cero el Superclásico de la Liga Femenina de Fútbol. Vamos a la pausa. Regresamos. Recordemos a toda la luchada perfección de una familia. Cualquier arena política religiosa. Estamos de regreso. Esperando por los segundos 45 minutos de este Superclásico entre universitario y Alianza Lima. Uno a cero lo está ganando Alianza con gol de Neidy Romero. Caen los aplausos porque sale universitario al campo. Aldair. Gino, hablábamos hace un momento cuando vimos el resumen. Antes de que empiece el segundo tiempo le hemos pedido a producción que si por favor podemos tener una vez más la jugada polémica del partido. Que es el penal que se cobra sobre... Que se comete en todo caso sobre Adriana Lúcar. La toma abierta lo muestra carito. Eben Pizango arriba. La jugada que no... Claro, el penal que no se sanciona. Que no se le cobra a Alianza Lima. Eben Pizango la llega a agarrar a Adriana Lúcar del brazo. Y bueno, Elizabeth Intaya no lo cobró. Nosotros en primera instancia decíamos que no había sido penal porque la toma era cerrada en la repetición que veíamos. Y en las piernas, en la parte de abajo no hay un golpe, no hay un choque. Pero sí en la parte de arriba, en la parte superior. Eben Pizango termina agarrando a la número 9 de Alianza. Que es una de las que tiene tarjeta amarilla, ¿no? Junto con Sandy Dorador. De acuerdo. Sale Alianza también. Novedad de Saldair. Sí, salen ambos equipos al terreno de juego. Primero lo hizo lo universitario. Luego lo acaba de hacer en estos momentos Alianza Lima. Dándole indicaciones también a Adriana Lúcar. Y cuando terminó en los primeros 45 y salía Adriana Lúcar con Nidi Romero. La panita le decía a la 9 de Alianza. Tranquila, ya no relieves, no pelees. Es la misma indicación que daba el profe Samir Mendoza. Y no va a haber variantes para esta segunda mitad. Perfecto, muchas gracias, Aldair. Nos preparamos entonces para vivir los segundos 45 minutos de esta historia. Que por ahora le favorece Alianza con gol de Nidi Romero. Lo está ganando 1 a 0. Se toma su tiempo. Elizabeth Tintaya también para conversar con Adriana Lúcar. Ahora sí, que está amonestada con cartulina amarilla. Ahora sí, amigos de Movistar Deportes, vamos a vivir los segundos 45 minutos. De esta historia aquí en el Estadio Monumental. Cuando quieras Elizabeth, estamos listos. Que juegan la parte final del Superclásico. Universitario y Alianza Lima. Vamos a ver la U. Ya tiene la pelota Espino. Todo empezará con Pizango. Aquí está Pizango. Avanza Eben Pizango. Gana Metro. Sigue Pizango. Nadie sale a apurarla. Pizango. La sociedad es con Canales. Quiere pasar por ese lado del terreno. No podía Canales. La saca Pizango. La pelota. Ya está en el lado de Alianza. Para resolver en el fondo a Lizón Reyes. Intenta otra vez Universitario. Vázquez. Vázquez. Este es Vázquez. Que va a meter el segundo y va a pasar. Aquí está Vázquez. El balón que no puede ser controlado por Diana Chiclana. Será lateral a Pronax. Le favorece Alianza. Para jugar con las manos Xiomara Canales. Frente ahí está su hermana. Xioxana Canales. Pero con camiseta de Universitario. Sacó Xiomara. Vázquez. Que buena pelota puso Vázquez al medio. A ver. Milena Tomay. Conza. Aprobó de lejos. Desde muy lejos diría yo. La pelota se va del terreno. Se va a saque de arco a favor de Alianza. La imagen de Chiclana. Llamada a ser una de las protagonistas de estos segundos 45 minutos. Va a sacar Alianza. Así sale con Miranda. Salida larga de Alianza. El balón cerca a la frontera. Lady Romero. Uy. Lleve bien Alianza. Por izquierda salió doradora. A ver si se la... Uy. Prefieren jugar por derecha. Lleva fuera en verde. Y esto vale. Centro de brinca. ¡Ah! La pelota que le sobra todo a Sandy. 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 Después viene Sandy Dorador. Pelota fuera lateral a Pronax. Es el ataque para Alianza. Bien. Esteván Ibáquez ahí que ingresó sobre el final del primer tiempo. La lateral que juega por derecha en Universitario de Deportes. Que le gana muy bien la posición a Sandy Dorador. Pero nuevamente se equivoca. Ve en Pizango en el despeje. En la jugada anterior. De acuerdo. Ahora cuando se inicia la jugada estaba libre por izquierda Sandy Dorador. Alianza prefiere jugar por derecha. En una incursión que no llevó mayor peligro sobre el arco de Carla López. Será lateral a Pronax. Va a jugar en ataque con las manos. Canales. Apuración para Canales. Ibalucar. Pelota fuera. Saque de meta para Universitario. Sigan escribiendo. Sigan participando. Arroba Movistar Deportes con el. Hashtag Liga Femenina por M Deportes. Ya sabes. Si quieres llevarte entradas dobles. Y un pase al FanFest para el Superclásico. Entre Universitario y Alianza este domingo. Solo tienes que subir una foto. Viendo el Clásico Femenino. Y utilizando el hashtag Liga Femenina por M Deportes. Entre todos los participantes. Elegiremos dos ganadores de entradas dobles. Para el Clásico este domingo. Buscando Alianza. Pelota fuera. Lateral a Pronax. Se equivocó en la salida. Universitario de Deportes en la jugada anterior. Estaba muy atenta Adriana Lucar a ese error. Tiene que aparecer un poco más indigno. Novoa lo decía hace un momento también. Daniela Fernández Basaldo. Aquí va Cindy Novoa. La pierde Cindy Novoa. A ver cómo resuelve Alianza. Ella esta silla. Irá a pelear Romero. Primero Fabiola Herrera. ¿Quién gana el duelo? Herrero, Romero. Ahí está Herrera. Error en salida. Que le puede costar caro a la U. Se viene Alianza por el segundo. Aquí está. Valor en el área. Defiende Universitario. La saca Novoa. Quedó por ahí nomás. La puerta se irá. Lentamente por la línea final. Sacará desde abajo Carla López. Ahora. La gente de Oriente Universitario alentando todo el partido. Apoyando, empujando. El sol sigue cayendo en ese lado de la tribuna. Y aquí en Occidente sigue hechas una miradita porque justo está debajo de nosotros. Al 50, 60%. ¿Cómo está la tribuna Occidente, Aldair Pacheco? Y puede ser un 60%. Ha comido bastante gente en la tribuna preferencial del Monumental. Muchas gracias, Aldair. Muchas gracias, Aldair. Pelota fuera. Será. Saque desde la esquina. Tiro de esquina. Herbalife Nutrition. A favor de Universitario. La pelotita parada, Dani. Mira, ese es el marco de Occidente. Muchas gracias. A nuestro director de cámaras, el Flaco Martín. Mucho público hoy en Occidente. Quiero Monumental para este superclásico. Se va a jugar desde el rincón. Buscada Universitario. En el área está Chiclana. Ojo. Pronto para buscar el punto penal. Llegó Pizango. El balón se va del terreno. Será saque de meta para Alianza. Le ha salido mejor a Universitario Gino cuando se anima a sacar el centro de manera directa. Desde el tiro de esquina. Y no a veces hacer esa jugada cortada. Acá agarra mal la pelota Eben Pizango. Una de las centrales de Universitario. Para jugar en salida Alianza es Miranda. La pelota es lo más alto. El Monumental. Cindy Novoa. Ha recuperado Alianza. Larga para Luka. Que está britán. Se va a frenar de igual. Pizango y Luka. Pizango y Luka. Gana Luka. Luka para su gol. Luka para su gol. Luka para su gol. Luka. Gol. 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 Luka. Gol. 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 La nueva de Alianza para poner el 2 a 0. Prendió la locomotora y no había cómo detenerla. Adriana Lúcar pone el segundo para Alianza. Alianza gana el Superclásico. Alianza Lima 2. Universitario 0. Gol. Herbalife Nutrition. Y muy buen gol de Adriana Lúcar. La delantera, la 9 de Alianza Lima. Y esta es una de las virtudes del equipo que tiene Samir Mendoza. La verticalidad, la velocidad en la salida. Se encontró el balón Sandy Obrador y le puso un pase perfecto a Adriana Lúcar. Que dejó en el camino no solo a las defensoras de Universitario Gino. Sino también a la arquera. Habla más de Carla López. Que nada pudo hacer ante la gran definición de Adriana Lúcar. El clásico lo va ganando Alianza Lima 2 a 0 en el Estadio Monumental. Lo da la alianza 2 a 0. Se queda con el Superclásico. El equipo de Samir Mendoza. Pero todavía falta mucho. Estamos en 6 minutos del segundo tiempo. Aquí se va a jugar la pelota para la U. Va a ir a ir pisando. Y la gente de la U empieza a empujar desde la tribuna. Va pisando para este tiro libre. Juega pisando. Cindy Novoa. Ya la tiene Novoa. Aquí está Cindy. Largo el balón de Novoa. Está resolviendo en el fondo Alianza. Ha recuperado la posición de la pelota ahora universitaria con Pizango. A recuperar la alianza. Se viene el tercero si lo hacen bien. Se va a Foranverde. Y esto vale. Se viene Lúcar otra vez. Se viene Lúcar otra vez. Sigue Lúcar. 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 A Lúcar. Bien el regreso de Cindy Novoa. Se está apoyando Lúcar ahora con Canales. Paso Canales. Sigue Xiomara. Va Canales. En el fondo resuelve la U. Se complica en la salida. Insiste la alianza. Otra vez Xiomara. Canales. Canales. La pelota para que se muestre Sandy Dorador. Toca alianza. En el fondo Alison Reyes. Todo empezará en el lado de Alianza. Miranda. Avanza Miranda. Está recuperando Universitario. La pelota en el medio. Otra vez recupera. Falta por detrás. Eso es para la tarjeta. Profe. Es así. Pero me parece que se guarda la tarjeta. Tintaya. En este caso. Sobre. Estefan y Espino. Que era quien cometía la falta. Sobre Sandy Dorador. Acciones detenidas. En ocho minutos. Sensaciones abajo. Aldair Pacheco. Sí. Un poco de incomodidad. En banca de Alianza. Tras esa última falta. En perjuicio de Sandy Dorador. Que quedó muy sentida. Que la vio. Que estuvo cerca. Al punto donde estaba Elizabeth Tintaya. Pidió autorización. Para que ingrese. De una vez. El cuerpo médico. Le están atendiendo. Los jugadores número 7. Alianza Lima. Y va a haber otra variante. Se viene Kimberly Flores. En Universitario de Deportes. Cuando vemos nuevamente. La repetición. Del segundo gol. De Alianza Lima. La potencia. Que tiene Adriana Lúcar. Que termina ganándole. La posición. A Eben Pizango. Y creo que por eso. Responde el cambio. Que se va a realizar. En Universitario de Deportes. Acá Eben Pizango. Intenta agarrarla. Adriana Lúcar. Le iba a cometer falta. Y Adriana Lúcar. Se va abriendo. Pero que bien referenciado. Tiene el arco. La nueve de Alianza Lima. Que define muy bien ahí. Y ahí se va a realizar la variante. Y mira. Te lo íbamos cantando un poquito. Porque la que se retira es Eben Pizango. ¿Verdad, Aldair? Sí. Modificación Universitario de Deportes. Tercera variante. En el conjunto de las Leonas. Se va Eben Pizango. Con la número 14. Ingresa Kimberly Flores. Con la número 3. Y Eben Pizango. Que se retira. Ingresa Kimberly Flores. Y rápidamente va sobre Adriana Lúcar. Un duelo que se va a repetir. Durante todo el partido. Lo saca Flores. Será tiro de esquina. Herbalife Nutrition. A favor de Alianza. Reingresa Sandy Orador. Gracias. Realmente Kimberly va como central. Ojo. Para ser compañera de Fabiola Herrera. En esa dupla de centrales. Que propone Paolo Maldonado. En el equipo crema. Estiro de esquina para Alianza. Va a ir. Para impulsar esa pelota. Sandy Dorador. Ojo con Lúcar. Que ya tiene un gol. Romero también espera. ¿Qué pasó en el área de Universitario? Se quejaba. Sí. Allison Reyes. Un golpe de la recién ingresante. Kimberly Flores. Bueno. El árbitro no dijo nada. Aquí está Dorador. Esperate en el área. Defiende Universitario. Se viene Alianza otra vez. Lúcar al arco. Lúcar al arco. Prefiere un pase Lúcar. La apertura. Para que saque el centro Brinkas. El 11. Se jugará desde el rincón. Tiro de esquina. Herbalife Nutrition. A favor de Alianza. Empezando a jugar fuerte también. Universitario de Deportes. Cuando vemos imágenes de lo que nos mencionabas. Un momento Aldair. ¿No? Pero. No. Ahí la vemos. Como sonríe la capitana de Alianza Lima. Kimberly Flores. Que conoce muy bien la posición de central. Bueno. Salió con muchas ganas. Universitario en los segundos 45 minutos. Pero. Luego del gol. Otra vez Alianza. Toma el control del partido. Dorador al arco. Les pegó Sandy. La preta se va por arriba. Será saque de arco para Universitario. Sandy Dorador. Que para todos los que conocen. Y siguen en el fútbol femenino. Tenía un paso por JC Sport Girls. Uno de los equipos. Sí. Históricos también. Dentro del fútbol femenino. Tal cual. Tal cual. Daniela Fernández Basalo. Le está ganando bien Alianza. 2 a 0. Pegó en los momentos justos. Alianza Lima. Va a sacar. Carla López. Aquí viene la salida de López. La pelota es lo más alto. Busca Alianza en el medio. Romero. Scarlett Flores para la 1. Podía Flores. Recuperó Tassilla. Esto va. Leójo con Lúcar. Así está despejando Flores. Kimberly Flores que ha ingresado en estos segundos. 45 minutos. El fútbol continúa. La cara Sandy Dorador. Se viene Alianza. Sigue Dorador. Busca su suerte con Lúcar. Anticipa Flores. Le sale universitario. Aquí está Chiclana. Va Chiclana. Tiene espacio para encarar. Se equivoca Chiclana. Recupera a Lizón Reyes. Que bien pasó ahora. Se viene Alianza. Acciones detenidas por Elizabeth Tintaya. ¿Qué pasó? Estaba en posición adelantada. Así es Aldeir. Correcto. Por eso se jugará en salida. Pero ha quedado sentida la número 5 y autora del primer gol de Alianza Lima. Hablamos de Neidy Romero. Pero no pide atención. Ya se recupera. En la primera parte fue dos veces atendida. Neidy Romero. Ella misma levantó la mano. Señalando que no era necesaria la atención médica. Se va a reanudar el fútbol. Es la tela de la Pronax. Sí. Y Adriana Lúcar le pregunta si va a poder seguir. Y dice que bote la pelota para que pueda tirarse al campo y ser atendida. Sí, sí, sí. La van a atender a Neidy Romero. Lo que pasa es que hace un momento ella pidió que no. Pero ahora sí. Es la tercera vez que va a recibir atención médica Neidy. En lo que va del partido. Esperemos que no sea nada malo, nada grave. Porque denota mucho dolor. La jugadora de Alianza va a entrar la camilla para retirar a Neidy Romero del campo de juego. Sí, va a ingresar la camilla en este momento para atender y retirar el campo de juego a Neidy Romero. Que está muy sentida. Y en banca de Alianza, bueno, quieren que ingrese el cuerpo médico. Pero parece que van a retirar a la jugadora del campo. Y una de las opciones que tiene en el banco Samir Mendoza podría ser Marisol Valderrama. Que también juega en esa posición. También sería interesante ver a Lucerito Guamán, como tú nos contabas también, Aldair. Sí, Lucerito Guamán, que va como extremo izquierdo. Y a quien han llamado en estos momentos es a Sashen Caporras. Con la número 27 en Alianza Lima. Sashen Caporras que, como bien lo marcaba, juega pegada a la banda. Que tiene mucho recorrido, es una de las más jóvenes también dentro de este plantel de Alianza Lima. Cuando va a haber variante en Universitario de Deportes, Aldair. Sí, el cuarto cambio, cuarta modificación, se retira a la número 10. Y ahora el 10 Cisneros ingresa con la 11 Naomi Martínez. Naomi Martínez que recordemos que en el partido frente a UTC, en la fecha 1 y 1, ingresó. E hizo dos goles. Tenía solamente dos minutos dentro del campo de juego. Y anotó la futbolista que lleva la camiseta número 11 en Universitario de Deportes. Aquí está Naomi Martínez entonces en la cancha. Y se va a renovar el fútbol. Está cayendo Adriana Lúcar. Es la Tela Lapranax para Universitario. Para jugar con la mano Vázquez, Estefanny Vázquez. Luego la Tela Lapranax. Es para la U. Todo esto sucede en los segundos 45. Gana Alianza 2 a 0 con goles de Neidy Romero y Adriana Lúcar. Espero que esté en el medio. Quiere pasar a Espinosa. Sigue Espinosa. Qué buen aperto para Milena. Toma ahí. Conza. Ay, ay, ay. No llegó. No llegó Diana Chiclana. Aprende se va por la línea de fondo. Será saque de meta para Alianza Lima. Qué bien filtró ahí el pase universitario de Deportes. Qué buena pelota, ¿no? Sí, muy bien. No llega la número 18 de Universitario de Deportes. Dayana Chiclana. Qué buena pelota de Milena Tomaiconza. Cuando se viene modificación en Alianza, David Pacheco. Sí, va a ingresar Sayen Caporra reemplazando a Neidy Romero. Que está en el dicio. Ay, se molesta el proceso de Mendoza. Porque dice que están con una menos y no le dejan ingresar al terreno del juego. De acuerdo. Adriana Lucar. Semáforo en verde. Y esto va a llegar Kimberly Flow. Se viene el tercero si no se viene. Se viene el tercero si no se viene. Está resolviendo en el fondo universitario. El peligro pasado. Entienda Crema. No goa. Escarre Flores. Para la salida larga. La van a buscar a Canales. Lateral a Pronax. Para Alianza. Y ahora sí. Se opera la variante al David Pacheco. Sí, va a ingresar al terreno del juego con la número 28. Sayenka Porras en Alianza Lima. Y se retiró Neidy Romero. La número 5 lesionada. Pero todavía ahí recién hace el ingreso. Sayenka Porras. La número 27 en Alianza Lima. Y está Sayenka. Y el fútbol continúa. Cindy Novoa. Pelotas fuera. Lateral a Pronax. Siguen pasando los minutos aquí en el Monumental. Empieza a caer el sol. En la ciudad capital. Busca la gol. Descuento en el superclásico. Alternado desde Canales. La pelota es para que se muestre. Ahora la habilidosa Naomi Martínez. Ha recuperado Alianza. Lucha Chiclana que viene en esa pelota. Y ahora el balón largo controla sin problemas a Nidl Carpio. Le pone pausa a la salida. Se toma su tiempo. Recordar que ayer Vallejo le ganó 1-0 a Sporting Cristal. También por la Liga Femenina. Recordar que hoy juega Municipal a las 8 de la noche. Cerrando la jornada de sábado por la Liga Femenina. Atletico Trujillo está jugando en este momento también. Vamos a tener la información del resultado. Tenemos todo en la Liga Femenina. Siempre por la pantalla de Movistar Esportes. Si va la bombardera Adriana Lucar. Ha recuperado Universitario. Ya sale con Fabiola Herrera. Ya aparece en escena Cindy Novoa. A correr. Milena Tomaikonza. Se va a Forenverde. Y va. Le va Milena. Al centro de Tomaikonza. Sin problemas controla a Nidl Carpio. Sí. Ahí bien marcaba si Oksana Canales a Milena Tomaikonza. Que no se apure tanto en sacar el centro. Que se tome una pausa. Mientras termina de llegar la ofensiva del Universitario de Deportes. Pero es muy difícil Dino pasar esa línea de cuatro. Que está muy bien parada en Alianza Lima. Se conocen mucho. Hay mucha lectura dentro de esa línea defensiva. Haciendo un gran trabajo en el fondo. Miranda con Alison Reyes. Con Brindas por derecha. Con Pacías por izquierda. Con Canales, perdón. Por izquierda. Aquí se va a jugar el lateral a Pronex. Y justamente Canales es quien va a tomar ahora. A la rechiga ingresada. A Naomi Martínez. Martínez Vázquez. Sigue Vázquez. Es un túnel Vázquez. Se la encuentra ahora. Hay que toque Espino. Ciclana. El despeje para que se juegue este lateral a Pronex. En ataque para Universitario. Que empiece a empujar. Aquí se juega el lateral. La pelota en el área. Va a Canales. 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 Sigue luchando Canales. Se defiende Alianza. A buscarla. Naomi Martínez. Pelota afuera. Será lateral. Espera Vázquez. La pelota es para ella. Este es Farid Vázquez. Cindy Novoa. La gana Lúcar. Sola Lúcar. ¿Quién la acompaña? Por eso pone el freno. Hace la pausa. Para que le pase a alguien. Adriana Lúcar. Lúcar que aguanta muy bien la marca de Cindy Novoa. Tremenda jugadora la nueve de Alianza. Tremenda crack la nueve de Alianza. La bombardera. Adriana Lúcar. Así sale Alianza. Miranda. La van a presionar. Se la van a comer ahí. Sigue Miranda. Hago falta de Ciclana. Tiro libre en salida para Alianza Lima. Se calienta el clásico en los minutos finales. Así es. Pero bien Miranda ahí también. La número ocho de Alianza Lima. Que no se desesperó ante la presión de Ciclana. Él viene a jugar en la parte ofensiva de Universitario. Ahora el arco de Alianza sigue en cero. Y Ani del Carpio hay que decirlo. Y no al menos en esta segunda mitad. Pocas veces ha sido exigido. Hablo de lo que ha sucedido ya en la fecha anterior también. No recibió goles. Y hoy tampoco. Por ahora. El arco de Alianza continúa en cero. Y te digo algo después de esto. Se viene Cindy Novoa. Ataca el espacio Ciclana. Busca el pase filtrado Novoa. Está recuperando Alianza. Dale te escucho después de esta. Porque se viene Lucar. Y se viene también Sandy Dorador. Que está militada. Va Sandy Dorador. Sigue Dorador. Aquí está Sandy. Qué bien resolvió Dorador. No pudo con ella Flores. Y ahora la van a buscar a Adriana. Lucar. 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 Te escucho Daniela Fernández Mazalo. Buen despeje ahí de Flores. Pero qué bien se entienden Sandy Dorador y Adriana Lucar. El único equipo después de esta cuenta. Se viene la un... Aliso Reyes. Te iba a contar que el único equipo que pudo batir el arco de Daniel Carpio en la fase regular. La temporada anterior fue la Universidad César Vallejo. Después mantuvo su arco en cero Daniel Carpio. Para complementar ese dato. Alianza Lima lleva 15 partidos sin conocer la derrota. Con 75 goles a favor. Y un solo tanto en contra. Lo hizo la Peque Emily Flores. En las semifinales de la Liga Femenina 2021. Eso en torno al campeonato local. La van a retirar a Aliso Reyes. Sí, rápidamente pidieron la asistencia. Sí, quedó mal. Elisa de Tintaya dio el ok para que imbrese la camilla. Y retiren a la jugadora capitana de Alianza Lima. Y también corregir vino que el partido pasado contra Boy fue Alexandra Zamora. Quien fue titular en el equipo blanqueazul. No entró en lista a Daniel Carpio. Sí, es verdad, ¿no? Bueno, apostó por la rotación un poco Samir Mendoza. Algo que no sucedió, por ejemplo. Que no se dio tanto en la temporada anterior. Y me parece que llamaron a Anaís Vilca, ¿no es cierto? En Alianza Lima, Aldair. Sí, llamaron a Anaís Vilca, número 24 en Alianza Lima. Que va a ser la segunda modificación en el elenco blanqueazul. Solita, ¿no? Ahí veíamos la repetición de lo de Alison Reyes. Porque Solita termina cayendo la capitana y central de Alianza Lima. Si la tenemos una vez más, por favor, a producción. A ver, dale. El flaco. El flaco nos va a mandar una más de todas maneras. Aquí está. Sí, porque me parece que se llega a doblar el tobillo, mirá. Sí. Sí. Ahí Alison Reyes, ¿no? Que bueno, que cae sola la capitana de Alianza. A la hora que va al cruce. La capitana de Alianza, sí. La van a retirar del campo Alison Reyes. Se va a reanudar el fútbol. Está ganando 2 a 0 Alianza. Aquí en el Monumental. Y sacada con el Superclásico en la Liga Femenina de Fútbol. A falta de poco más de 20 minutos para culminar esta historia. La gente universitaria. La gente universitario alentando. Voy a la pelota. Voy a la pelota. Naomi Martínez. Está con 10 Alianza, ¿no? En este momento está con 10. Se viene la 1. Milena Tomaikonsa. Le pegó al arco. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cerca estuvo! ¡Qué cerca estuvo! Por eso caen los aplausos. Intentó Milena Tomaikonsa. Que debería empezar a probar más este universitario de deportes, ¿no? Pegarle desde fuera del área, que también es una alternativa. Nosotros destacamos lo sólido que es la última línea de Alianza. Y ahí Milena Tomaikonsa exigía un poco a Ani del Carpio, que felizmente se recuperó. Sale Alianza. La pelota de lo más alto del Monumental. Busca la salida limpia ahora. Alianza, Bringas, a pelear, Adriana, Lucar, aguanta la marca, Lucar. Sigue Lucar, le sacaron las puertas, pero sin falta, dice el árbitro. Y ahora se viene Alianza otra vez. Otra vez a Adriana Lucar. Baja, Flores, ha recuperado la 1. Milena Tomaikonsa. Puerta para Chiclana. Se complica Alianza en la salida. Va a presionar universitario. No podía Cindy Novoa. ¿Quién se prepara en Alianza? Ahora sí confirmado. El cambio va a ser Anaís Vilca, con la número 24. Va a reemplazar a Yomira Tazilla con la 19. Porque se recuperó. Alison Reyes ingresa en el terreno de juego. Perfecto. Muchas gracias. Aldair Pacheco, que se viene universitario. Que quiere el descuento. Va Flores. Sigue Flores. La pelota para Milena Tomaikonsa, que va a sacar el centro. La pelota en el área. El despeje de Miranda. Va a recuperar Espino ahora. Se viene la U. Trepa. Estefany Espino. Sigue. Lucha Canales. La pelota bajada por Alison Reyes. Así rechaza Miranda. Adriana Lucarquero. Fabiola Herrera. Flores. Avanza Kimberly Flores. Sigue Flores. La pelota que cruzó la frontera. Y está de lado de la Alianza. Cindy Novoa. ¿Qué pasó ahora? Juega universitaria caída. Te escucho. Deir Pacheco. Sí. Se oxana Canales. Que otendí. Justo es un acompañero universitario. Que trata de estirarle la pierna derecha. Y dieron el ok para que ingrese el cuerpo médico de Universitario de Deportes. A atender a la 9 de las Leones. Van a atender. A Canales. Acciones paralizadas. Entonces en. 70 ya de la parte final. Les voy a contar algo. Daniela Fernández. Bacerno a todos los que están enganchados. ¿Ah? A ver. ¿Quieres llevarte entradas dobles. Y un pase al FanFest. Para el superclásico. Entre el Universitario de Alianza. De mañana domingo. Solo tienes que subir una foto. Viendo el clásico femenino. Nada más. Subes una foto. Viendo el clásico femenino. Utilizando el hashtag. Liga Femenina por M Deportes. Entre todos los participantes. Eligiremos a dos ganadores. Así que ya saben. Participen que tenemos dos entradas dobles para el superclásico de mañana. Ahora sí anda a ir. Se realizó la modificación. Sí. Salió del terreno del juego. Jomila Tassiga con la 19. Ingresó al campo. Ana Isvica con la 24. En Alianza Lima. Ya está Ana Isvica. Que va con Milena Tomaiconza. Va a tomar a Milena Tomaiconza. Ahí está Ana Isvica. Se va a renovar el fútbol. Con una pelota para la U. Dino que fue una de las autoras de los goles de Alianza Lima. En la Copa Libertadores. Buen dato. Es la jugadora que tenía su papel en la tribuna. Claro, claro, claro. Ella misma. Sí, sí, sí. Claro. Rebotó mucho en las redes. Aquí está Cindy Novoa. El verón se va a jugar desde el costado. Sí. Será lateral. A Pronax para Universitario. A puros flores. Milena Tomaiconza. Quiere pasar Milena. Sigue viniendo. Mira qué bien. Uy, Milena Loferriano. Tomaiconza. Y ahora. Cindy Novoa. La Oscar al Chiclán. ¡Ah! La pelota que se pasea por el área de Alianza. Será lateral a Pronax. En ataque para Universitario. Y todavía empuja porque le queda tiempo. Va a moverla Vázquez. Va Vázquez para jugar con las manos. Aquí está Vázquez. Estaba sobrando la pelota a todos. El balón se jugará desde la esquina. Es tiro de esquina. Herbalife Nutrition. A favor de Universitario. Se entusiasma la gente. Quiere monumental. Se juega el tiro de esquina rápido. Naomi Martínez. Sigue Naomi. Aquí está Martínez. Va Naomi Martínez. Qué buena pelota de Naomi. Bandera arriba. Estaba todo invalidado. Se no tiene libre. En salida. A favor de Alianza Lima. Así es. No terminan cobrandole la posición adelantada. Ahí a Kimberly Flores Peralta. Hermana de Edison Flores. Hermana de Lorejas. A diferencia de su hermano. Ella juega de central. Aquí está defendiendo Alianza. de acuerdo. Wendy Flores es su hermana también. Que juega volei en rebasa costa. Familia de deportistas los Flores. Ya un abrazo para la oreja que debe estar viendo el partido. Abrazo de Edison. Aquí se va a jugar el lateral. A Pronax. A favor de Alianza. A favor de Alianza. Va Canales. Xiomara Canales. Xiomara Canales. Apura con la mano Xiomara. Lucar. Mira que buena pelota le puso a Sandy Dorador. Que está gritada. Se viene Sandy. 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 Herrera. Para echar la pelota al tiro de esquina. ¿No? Acaba en Sandy Dorador que ahora. tiene que ser atendida. Ha quedado sentida. Pero me llama la atención Guino. Porque no solamente. Hay muchas acalambradas. Eso. Pero el lado de Universitario. También por el lado de Alianza Lima. ¿No? Y sería interesante porque no solamente en este partido. Lo hemos visto a lo largo de la liga femenina. Y de las tres fechas que se han disputado. En muchos casos se ha dado que hay futbolistas acalambradas. Y en este partido lo hemos visto en más de una oportunidad. Esta vez es el turno de Sandy Dorador. Vemos ahí como Adriana Lucar ayuda a estirar a la número 7 de Alianza Lima. Acciones detenidas. Siguen pasando los minutos. Y con este resultado Alianza va a sumar 6 puntos en la tabla de posiciones. Y mantiene su arco en cero. Ali del Carpio. Y se espera la gente en las tribunas. Y también en la banca de Universitario de Deportes. Porque dice que están haciendo tiempo y deberían atenderla fuera del campo. Sí, la van a atender fuera del campo Sandy Dorador. Y va a jugar con 10 en este momento Alianza. Va a salir Universitario ahora con Carla López. Aquí va la U. Cindy Novoa. Espino. Espino. Pasó esa pelota Espino. Está recuperando Alianza. Se lucha en la frontera. Ganaba bien la posición Canales. A correr ahora Scarlett Flores. Con esta Vilca para la marca. El despeje de Vilca. Se da la lateral a Pronax. Se da ataque a favor de Universitario. Y espera Milena Toma y Conza. Nuevo lateral a Pronax. Abadense Universitario. Empieza a ganar metros. Se acerca al arco de Ali del Carpio. Una vez más. Ha tenido el control, el dominio en estos minutos finales. El equipo de Paolo Maldonado. Pero no encuentra claridad para la definición. Resuelve muy bien ahí Alianza atrás. Estiro de esquina hermana. Life Nutrition para la U. A ver. Sube Fabiola Herrera. Ojo. Ahí también sube Flores. Ya están las dos centrales de Universitario en el área. Como última ha quedado. Junto a Lucar. Vázquez en el área. Está. En la línea. La saca Miranda. Sin lugar a dudas una de las figuras del partido. La central de Alianza. Insiste la U. El central área. No podía Chiclana. Va a pegarle Novoa. Aquí está Cindy. Sigue Novoa. Chiclana. No funciona el 1-2. Ya sale Alianza. Que tiene a Lucar para la contra. La pelota larga para Tessilla. Está recuperando la posesión de la pelota nuevamente. Alianza Lima. Se la va a dar a Vilca. Aquí va Vilca. Sigue Vilca. Le pegaron a Vilca. Se da tiro libre. A favor de Alianza. Entró bien Vilca por ese lado. Es buena la futbolista de Alianza Lima. También es una de las más jóvenes en el plantel de Samir Mendoza. Es muy habilidosa acá. Para muestra un botón. Termina pisando la pelota. Jalándola para atrás. Y no llega a Scarlett Flores. Por eso le comete falta a la futbolista de Alianza Lima. De ahí está lo de Miranda. De lo que hablábamos de Miranda. Estiro libre que favorece Alianza. La pelota en lo más alto. Está defendiendo Universitario. A ver si tiene otro. Aquí va. Ha recuperado la pelota. Flores. Estefanía Vázquez espera. Controla Naomi Martínez. Se lo saca Lúcar. Lateral a Pronax. Juega Vázquez. Cindy Novoa. Va Cindy. Siguiendo Novoa. Para que todo empiece con Fabiola Herrera. Avanza. Cualguerrera. Va a llegar a la frontera. Sigue Herrera. Aquí está Herrera. Se acompaña con canales. Espino. Va a pasar Espino. Le dijeron stop zona restringida. Y ahora responde Alianza. Y ahora va con Sandy Dorador. A correr Vilca que está fresca con el tanque hielo. Sí, porque acaba de ingresar. Y va Vilca. Y metió segunda y pasó. Sigue Vilca. Vilca. Aquí está Vilca. 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 Y si la acompañan Guino. Y si la acompañan Anaís Vilca. Si bien es cierto. Como dices tú. Acaba de ingresar. Pero ni Lúcar. Ni Chayen Caporra. Se sumaron al ataque. Blanqueazul. Ahora te digo una cosa. El desgaste ha sido tremendo en ambos lados. Y esto queda clarísimo. Pero Chayen acaba de ingresar. Con los calambres también. Que en ambos lados. No paraba desde hace algunos minutos. Acá se viene Alianza. Buscando otra vez. Adriana. Lúcar. Va Lúcar. A ver si Ocari pasa. Se quiere meter Lúcar. Se le acabó la cancha. La bombardera. Sacará desde abajo. Carla López. Se le ha habilitada Adriana Lúcar en esa última jugada. Que tiene la pelota Universitario. Ya sale con Fabiola Herrera. Va la U. Fabiola. Ahí en el medio. Milena Tomaiconza. La habilidosa. Milena Tomaiconza. Está perdiendo la pelota Milena. Se viene Sandy Donador. Va a atacar el espacio Lúcar. Y va a buscar la pelota. La bombardera. Lúcar al arco. Abajo. Bien Carla López. Para decir que por ahora esta historia sigue 2 a 0. Todavía no ha terminado el partido. López. Empujo Universitario. Va Espino. Juega con Vázquez. Mueve la U. Vázquez. Avanza Vázquez. Canales. Hasta aquí nomás le dijeron stop. Zona restringida. Se la sacaron sin falta. Lúcar. 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 Vas a encarar. ¿Qué vas a hacer? Va a encarar. Va a encarar. Va a encarar. Lúcar. Está resolviendo Kimberly Flores. El peligro pasado para la U. Bien. Ahí la central de Universitario. Al no apurarse en la marca. Eran 2 contra 3. 2 de Alianza Lima contra 3 de Universitario de Deportes. Ahora ya hay muy poco fútbol en el medio. Las transiciones son de inmediato. Pasan al ataque Universitario de Alianza de manera inmediata. Muy vertical en los 12 de estos minutos finales. Se viene la U. Se viene la U. Centro de... ¡Ah! Al arco. Toma y conza. Toma y conza. Toma y conza. ¿Quién le pega? Al arco. Le pegó Canales. Insiste Universitario. Va a pasar ahora jugadora de Alianza Caída. Acciones paralizadas. Jugadora de Alianza Caída. Sí, que es Xiomara Canales. Xiomara Canales. Sí. Y Aníbal Carpio dice que le metieron un todazo a la jugadora de Alianza Lima que jugó con la 15. Se atendía en el piso. Y piden ingreso al cuerpo médico de Alianza Lima. Ahí justo al de ahí veíamos la repetición de la jugada. Era Chiclana quien chocaba con Canales, la defensora de Alianza Lima. A ver si por ahí tenemos una más, por favor. Pero sí, es en el salto, ¿no? Que la futbolista universitaria termina chocando con Xiomara Canales, defensora lateral izquierdo de Alianza Lima. Ahora después de los 45 con tantas paralizaciones, tranquilamente serán 7-8 más. Tranquilamente, ¿no? Tranquilamente, ¿no? Hemos tenido bastantes pausas en este segundo tiempo. Está siendo atendida la defensora de Alianza Lima. A ver, muchísimas gracias. Y también están atendiendo la jugadora universitaria, el David Pacheco. Sí, a Dayana Chiclana, la número 18 de las Leonas, está siendo atendida. Le están poniendo hielo en la parte de la frente. Parece que también ha quejó un golpe. Sí, es ahí veíamos que termina chocando. Ajá, termina chocando Dayana con Xiomara, pero quería ver exactamente en qué parte choca. Ha sido Mara que se retiró del campo, pero bueno, ahí está Chiclana y sí, bueno, el golpe fue entre ellas dos. Se recuperó entonces Chiclana. Se va a reanudar el fútbol. A ver. La gente desesperada aquí en el Monumental. Lindo ambiente, lindo marco. Domina la U. Cindy Novoque, no. Primero Canales. Va a buscar universitario. Chiclana resuelve a Alison Reyes. Qué bien Alison Reyes, se la encontró Chiclana ahora. Reyes con ella. Pelota fuera, lateral a Pronax. Es en salida para Alianza. Todavía le queda vida al partido. Todavía le quedan páginas a esta historia. Se va a jugar en lateral a Pronax. Mayer Canales que ya se recuperó. Para jugar con las manos Xiomara Canales. Nos vemos en imágenes como Kimberly Flores marca a Adrián Aluca. Sí, hay un problema en el campo de juego entre Estejo and Iguazquez. Con Sayenca, ¿no? Con Sayenca, ¿no? Con Sayenca, Porras. Y fue la cuarta arbitra del partido que se dio cuenta y le llamó la atención a las dos jugadoras que siguen diciéndose cositas dentro del campo. Aquí se va a jugar en lateral. La va a llamar a Canales. Canales y en lateral. Juega Canales. Busca Universitario. Sayenca, Porras. Va Porras. Canales para sacar esa pelota. Lúcar que no podía. Y ahora va Universitario. Flores. Indy Novoa. Dorador. Se la sacaron a Lúcar. Kimberly Flores. El fútbol continúa. Avanza Fabiola Herrera. Por izquierda, Carles Flores. La pelota es para ella. Sí, la apertura. Es para que se muestre Flores que tiene delante de ella. Milena Tomaiconza. Prefiere con Cindy Novoa. Juega Universitario. Se le acaba el tiempo a la U. Pierde 2 a 0. Gualguerrera otra vez. Va al frente ahora Kimberly Flores. Pasó Vázquez. Error en el pase. Está resolviendo Alianza. Que tiene jugadoras muy rápidas para la contra. Insiste la bola con Espino. Pasa Flores. Va a sacar el centro. La pone en el área. Está defendiendo Alianza. Otra vez Scarlett Flores primero. Llegaba Bringas. Espino de esquina. Herbalife Nutrition para la Udani. Sí, se ha ganado metros. Universitario de Deportes en esta parte final del partido. Y tiene que aparecer la número 8. Scarlett Flores para que pueda también desbordar. Universitario de Deportes. Ya se va a jugar desde el rincón. Buscar a Universitario. Pelota arriba. Defiende bien Alianza. Es para ver lo más alto. Otra vez buscaba Espino. No podía resolver Alianza. Este remate. Que se va a perder lejos del arco de Ari del Carpio. Será saque de meta para Alianza Lima. ¿Qué pasa abajo, Aldair Pacheco? Va a haber otra modificación. Alianza Lima va a ingresar Marisol Valderrama con la 30. Reemplazando a Sandy Dorador. De acuerdo. Se va a ir Dorador entonces. Alianza que ahora está cuidando la ventaja de 2 a 0. Falta. Falta sobre Naomi Martínez. Será tiro libre para la U. Qué minutos finales, ¿ah? Se va a jugar esta pelota parada para Universitario. Se viene una variante en Alianza. Y ya está lista. En cualquier momento ingresa Marisol Valderrama. Se va a ir la habilidosa Sandy Dorador. Y ha quedado sola como opción Adriana Lúcar. Sola. Y va a ir Espino sobre Lúcar. Vázquez le dice no. Voy yo. Se va a jugar el tiro libre. Frente a las pelotas Cindy. No mueva. A bala del primer palo. Respuesta de Ani del Carpio. Va a sacar a Ani del Carpio. La defensa. Que no recibe goles. Hace mucho. Es la de Alianza Lima. El vigente campeón. Que busca el tercero. La pelota se va del terreno. Se va lateral. El lateral a Pronex para Alianza. Al menos en este torneo. Tiene un invicto Alianza. Ya en la fecha tres. Municipal juega a las ocho. Ojo a. Y lo vamos a tener también por Movistar Deporte. Juega en el Andrés Bedoya Reyes. Vamos con la variante Aldair. Sí. Cuarta variante en Alianza Lima. La tercera mejor dicho. Ingresa al campo Marisol Valderrama. Con la número treinta. Reemplazando a Sandy Dorador. Con la número siete. Gracias Aldair Pacheco. Un saludo para Marcio Valverde que nos está viendo. Un abrazo para Marcio que siempre sigue la liga. Y muy involucrado con el fútbol femenino. Recordemos. Sí, sí, sí. Un abrazo para Marcio. Aquí sale jugando universitario con Escarne Flores. Vilca para la marca. Pasó Flores. Ella es Indy. No. Boa ha recuperado a Alianza. No tiene problemas Kimberly Flores. La salida es con Fabiola Herrera. Verticaliza ahora Herrera. Busca la U. Sí, Indy no Boa. Quiere el descuento. Pero está muy bien atrás Alianza. Aquí va el balonazo largo de Fabiola Herrera. Le sobró esa pelota mirando. No. Ahí está para hacer la cortina. Para que la pelota cruce la liga final. Obligada. Y la gente de la U reclama. Hacia afuera dice Elizabeth Tintoya. Hacia afuera se jugarán las pelotas para Alianza. Pero me parece que ha quedado sentida Escarne Flores. El número 8 de universitario. Bien las dos. Bien Miranda en ponerle el cuerpo para llegar a tapar y ganar la posición. Y bien Escarne Flores por no dar por perdido el balón hasta el final. De acuerdo. Lo que pasa es que ya le había ganado la posición Miranda. Y Flores lo único que hace... Lo único que le quedaba era ya jalarla. Vamos a sacar tarjeta libre en el banco de la U Aldair. Aquí en Aldair. No, hay tarjeta amarilla por el asistente universitario. Vamos a confirmar el nombre porque desde ya hace rato está teniendo problemas con el juez principal del partido. Aquí se va a jugar el lateral a Pronex. Hablaba la voz del estadio. El lateral que favorece Alianza para jugar con las manos. Irá Bringas. Todavía le quedan minutos esta historia. Ahora sí salió un poquito Alianza. Pura Bringas con las manos. Flores. A buscarla. Lucar. Hubo falta Adriana. Estiro libre en salida para la U. Y en universitario molestaron al jefe de equipo Renato Flores. Estar estando acá a cada momento criticando la labor del árbitro. Gracias Aldair Pacheco. Gran trabajo el de Aldair Pacheco hoy día. El último romántico. De unos acompañados desde muy temprano con antesala. Aquí votaron otra falta clarísima. ¿Iba a haber otra tarjeta? Sí. Para Sioxana Canales. Confirmemos por favor Aldair. Sí. Para la nueva universitaria de deporte. Sioxana Canales. Primera María del conjunto de Las Leonas. Estiro libre para Alianza. Ahí está la falta. Es clarísima. Fuerte la falta de Sioxana Canales. De todas maneras sobre la futbolista de Alianza Lima. Y eso también demuestra la desesperación que hay en estos momentos. Guino por parte del equipo Crema que no encuentra la llave de hoy. Y le va a pegar Valderrama. Valderrama. Quedado frente a la pelota. Valderrama. Vamos a ver. Ya me vas a contar a Aldair Pacheco cuánto más se va a jugar cuando lleguemos a los 45. Buscando Alianza Larco. En dos tiempos. Controla Carla López. Sale López. Y va la U. Empieza. Inicia el recorrido Vázquez. Va Vázquez. El toque en primera que viene a armar. A ver si lo terminan con Chiclana. Estamos dejando el espacio. Pelota fuera. Serán laterales a Pronax. A favor de Universitario. ¿Dino? Escucho. Se van a jugar siete minutos más. De acuerdo. Siete más entonces. Indino Boa. Valor largo para Flores. El SPG de Bringa. Resuelve Miranda. El balón se jugará desde el costado. Es lateral a Pronax para la U. Y nuevamente. Salvo Adriana López. Toda Alianza detrás de la línea de la pelota. Con el balón la U. La pide Logoa. Empuja ahora Kimberly Flores. Alianza gana 2 a 0. Alianza se queda con el superclásico de la Liga Femenina de Fútbol. Con la pelota Vázquez. Lebron se va a ir por la línea de fondo. Sacará a Ani del Carpio. Ahora mucho oficio de las jugadoras de Alianza. Cuán importante ha sido su participación en Copa Libertadores. Ese rosa internacional. Que definitivamente le da una jerarquía distinta. Por más que no les haya ido bien. Sí, claro. Y además mantienen esa base. Y la línea defensiva es la línea titular que tenía Alianza la temporada anterior. Aquí se va a jugar el tiro de esquina. Herbalife Nutrition para la U. Juega universitario. Pero tenelaria. Para sacarla así Miranda. Será lateral a Pronax. A favor de la U. Naomi Vázquez. Buscando canales. Chiclana. Va Chiclana. Sigue Chiclana. El fin de alianza. Vilca. Va a buscar la pelota ahora. Espino. Llegó Espino. Atrás con Carla López. Empuja Carla López. Kimberly Flores. Así inicia la salida universitario. Flores. Fabiola Herrera. ¿Quién se muestra? Dice Fabiola. Que se muestra. Es Carlet Flores por izquierda. La pelota primero pasa por Canales. Larga la pelota para Milena Tomaiconza que no va a llegar. Se nos saque de meta para Alianza. La idea no era mala. Pero le queda el pase largo. Ahí hace Oksana Canales para Milena Tomaiconza. Se fue autora de dos tantos también de Universitario de Deportes en el debut frente a UTC de Cajamá. Ahora agradecerle a todos los que han venido hoy día. Agradecerle a todos los que han llegado el día de hoy al Estadio Monumental. Hinchas de Universitario. Una asistencia hermosa. Y las chicas necesitan eso también. El apoyo del hincha. Y hoy día ha sido importantísimo. Pese a que está perdiendo Universitario en casa. Y hoy solo ingresaba público local. Ha sido importantísimo para que la fiesta del fútbol femenino sea completa. Hoy la presencia del hincha ha sido importante. Y esperemos que siga acompañando en las próximas fechas también. No solamente Universitario. Sino también Alianza cuando le toque local en San Marcoso. Y la U. Están reclamando una mano. Salud Alianza. Vamos a verla de nuevo después. Acá se viene Universitario. Pero está fuera. Será lateral a Pronax. A favor. Hay problemas ahí. Hay problemas entre Vázquez y Canales. ¿Qué pasó? Y que discuten también Alianza es Heidi Paglia con Sayen Caporras. De acuerdo. Será tiro de esquina. Herbalife Nutrition. Este es el anterior. A ver. Te digo una cosa. Hay un jalón. Hay un jalón. De Canales para mí es penal. Ahí hay penal. Hay un jalón primero. Y acá es donde choca la pelota. Aquí está la pelota en el área. ¡Ah! Miren el despeje. Se defiende Alianza. Insiste Flores. Va Flores para meterle al área. Va Flores para meterle al área. Flores. Está Chiclana. ¡Ah! ¡Ni del Carpio! ¡Ah! ¡Ni del Carpio! Dice que esta historia sigue 2 a 0. ¡Dani! Así es, Gino. Han sucedido bastantes cosas en el último minuto y medio de juego. Vamos a ver la repetición una vez más. Acá vemos cómo Scarlett Flores saca el centro. Es Dayana Chiclana quien termina cabeceando muy segura la arquera de Alianza Lima que no da rebote. La número 1. No hablamos de Ani del Carpio. Y te digo que me encantaría ver una vez más ahora la jugada polémica por el lado de Universitario. Acá se viene la U. La pelota es lo más alto del Monumental en el medio. Ya se muestra Universitario con Vázquez. ¡Sí! ¡Ni lo boa! Va a Novoa. Verticaliza. Universitario. Pasa al ataque Naomi Martínez. ¡Qué buena pelota! A ver cómo termina. Hasta aquí nomás es top zona restringida. Le dice Miranda. Será lateral el... A Pronax a favor de Universitario. Apuró Naomi Martínez. El centro es de Vázquez. ¡Proten el área al arco! Será saque de meta a favor de Alianza Lima. Daniela Fernández Basalo. Así es. Tiene buen juego aéreo Dayana Chiclana. Muchísimas gracias a la producción. Una vez más vamos a ver donde se reclamaba mano a favor de Universitario. Acá primero la falta sobre Naomi Martínez que no sé qué tanto. Pero sí hay una mano. Sí hay una mano y la tiene separada el cuerpo por el lado de Xiomara Canales. La número 15 de Universitario. De Alianza, perdón. Insiste Universitario. Aquí va. La pelota no se ha ido. Será lateral. A Pronax. ¡Tiro brazo! 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 Está recuperando la posición de la pelota ahora Alianza. Cindy Lobo. Primero Espino. Espino. Fabiola Herrera. Se acaba esta historia. Así que Fabiola Herrera. El árbitro dio 7 minutos y se jugaron 5. A ver cómo termina Está Llegaba Milena Toma y Conza Segura la saga de Alianza Como en todo el partido Que pase Naomi Martínez ahí, ¿no? Para que aparezca Milena Toma y Conza Pero está muy atenta a la defensa de Alianza ahí Otra vez, pelota arriba Buscando el área, Chiclana Estaba pegando Chiclana Defiende Alianza, sigue Chiclana Y va la agua ahora El balón que está en el área Habitado por el centro, el centro, el centro El centro, ¡oh! Después de ganar el Carpio Descolgó la pelota, Daniel Carpio Luego el centro de Naomi Martínez El partido va a terminar Con victoria para Alianza, Dani Así es, muy segura Primero Naomi Martínez En lo que puede hacer la número 11 de Alianza Lima Pero más segura es Ani del Carpio Es una arquera que casi no da rebote, Gino Bueno, y La figura, para mí, la figura Por lo que ha hecho A lo largo del partido En zona defensiva Es Miranda Pero también no puedo dejar de mencionar A Adriana Lúcar Que con su gol Porque tú sabes que el gol es lo más preciado En el fútbol Prácticamente liquidó las cosas Está por ahí mi jugadora Del partido Acciones paralizadas con falta Ah, la jugada, me preguntan Para mí la jugada es el segundo gol de Alianza Por la potencia, cómo arranca Lúcar Y cómo resuelve Para mí esa es la jugada del partido Aquí vemos la falta de padillas Sobre Sioxana Canal En el número 9 de Universitario de Deportes Estoy alineada totalmente contigo Y no me quedo con esa jugada, ¿no? Un buen contraataque de Alianza Lima Que termina en gol En los pies de Adriana Lúcar Está frente al balón Cindy Novoa Se está acabando esta historia Se está acabando el superclásico De la Liga Femenina de Fútbol Va Novoa En una de las últimas Con pelota parada Buscar a Universitario La orden de Tintaya Chiclana en el área Flores en el área Ha llegado Fabiola Herrera Aquí va Cindy Novoa Alar ¡Gol! ¡Tremendo! Espectacular Lo de Dani del Carpio Tremendo lo de la arquera de Alianza Amigos de Movistar Deportes ¡Haganado Alianza! El superclásico del fútbol peruano De la Liga Femenina de Fútbol Alianza lo ha ganado 2 a 0, Dani Así es, muy bien La última acción Ani del Carpio Que estuvo atenta ahí Al ataque de Universitario de Deportes Cuando vemos las caras De felicidad La alegría En las chicas de Alianza Lima El abrazo de Alison Reyes Junto con Ani del Carpio Alianza Lima Gino supo aprovechar Las oportunidades que tuvo Frente al arco de Carla López La arquera de Universitario de Deportes Vamos a ver acá La última acción Mira que bien reacciona Ani del Carpio Que incluso en ese rebote Termina siendo para el costado Nunca para el centro Donde siempre hay más futbolistas Bien ahí Ani del Carpio Lo cierto es que Alianza Lima Se queda con este superclásico Ha ganado 2 a 0 Con goles de Neidy Romero Y luego con goles de Adriana Luca Recordando que esta es la fecha 3 Recién Gino Recién está empezando Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video